¿Qué onda? Yo soy Poli. Yo soy Ufo. Y este es nuestro segundo episodio que estamos haciendo de una serie sobre narrativas, las narrativas que nos gustan, las que no nos gustan, que tengan que ver con los cómics, con series, con películas, con videojuegos, con libros, etcétera, etcétera. Nuestro primer episodio fue sobre los monstruos clásicos, o sea, hablar de Drácula, de Frankenstein, la novia de Frankenstein, los vampires, las vampiresas, etcétera. Y en este episodio queremos platicarles por qué no surge, ya, que salga Stranger Things 5. Primero me voy a arrascar. Esta vez es personal. Primero queremos empezar a decirles que, o sea, somos obviamente fans, ¿no?, de Stranger Things. Hay cosas que no nos han gustado de la serie, pero vamos a platicárselas, porque queremos compartir con ustedes esta conversación. Seguramente no somos las únicas personas que ya están así de, ¿pero para cuándo, por favor? O sea, aparentemente hace un mes estaban más o menos a la mitad de la grabación de la siguiente temporada. ¿Verdad? Pues eso quiere decir que, según yo, como para enero ya debería de estar, pero ya sabemos cómo. Tienes expectativas muy altas. Bueno, ya sabemos cómo funciona el cine y la producción cinematográfica y televisión en general. Entonces es muy probable que, pues, esto se prolongue un poco más y rompiendo nuestros corazones. Pero bueno, mientras tanto, Ufo y yo ya vamos por la tercera ronda de Stranger Things. Y, pues, creo que en parte también es porque queríamos hacer este video, porque siempre que las vemos platicamos un montón de todos estos aspectos que tienen que ver no solo con la narrativa, sino también que si los efectos, los personajes, el cómo se abordan ciertas temáticas, cómo se problematizan algunas cosas más sociales y políticas, que creo que son muy necesarias. Y además nos ha ido cambiando un poco también la perspectiva, ¿no? O sea, yo recuerdo que la temporada 4, la primera vez que la vi, la odié. ¿La odié? O sea, me pareció que todo era, ¡Oh, América! Y fue como, no, 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 no. Y además, América como si fuera así lo máximo en la vida, se olvida que América es un continente entero. Pero además con esta representación de que el capitalismo contra el comunismo y que los rusos y las rusas y... Uf, entonces para mí fue un poco como este episodio en esa temporada que hay sobre el 4 de julio, fue como... Es que sí... Espera, espera. O sea, yo sé que se ve bonita que la feria, que era parte de la persecución, que es el plot de la trama. O sea, entiendo por dónde va. Entiendo que además en los 80s eso era de lo que la gente estaba hablando y era con lo que la gente creaba sus conspiraciones y sus narrativas patrioteras, ¿no, gringas? O sea, lo entiendo, entiendo. No, yo iba a decir que simplemente ese es de la temporada 3. La 4 es la de Bekna y Bekna no está... ¡Es verdad! Quería decir 3. Ah, ya. Bueno, puntos. Pero conforme lo hemos ido viendo otras ocasiones, o sea, que les digo que vamos por la tercera vuelta, como que le he ido ganando un poquito más de cariño a toda la serie en general. Como que ya todavía hay cosas que no nos gustan, pero bueno, vamos a empezar primero por lo que sí nos gusta, que esa es la parte que queremos compartir, toda esa chat con ustedes. Y ustedes también les pueden ir dejando en comentarios que les encanta de la serie, ¿no? Primero que nada, creo que tiene que ver con la ambientación. O sea, el hecho de que esté situada en los 80s, básicamente, ¿no? Nosotras somos niños de los 90s, entonces los 80s no nos tocaron como tal, pero de alguna u otra manera, pues ves por ahí rastros, ¿no? De cositas que medio conociste, porque además siendo niñas de países latinoamericanos, todo te llega más tarde, ¿no? Entonces, hay cosas que como que fuimos conociendo hasta los 90s, aunque ya en Estados Unidos y en la cultura general eran muy populares, ¿no? Pero bueno, además yo particularmente soy hiper mega fan de la música de los 80s, o sea, es para mí mi década favorita en la música. Soy súper fan de todos los géneros de los 80s en general. ¿Y en la moda? No. No, al menos que hablemos un poco del gronch, aunque se llegó ya más en los 90s, pero bueno, eso es distinto, ¿no? Pero bueno, el chiste es que es algo que entiendo que a muchísima gente le gusta. Por ejemplo, mi hermana sí nació entre los 70s y entonces fue una niña de los 80s y le encanta porque pues dice que es así súper nostálgica, ¿no? Y entiendo que esa es la parte que a muchísima gente le pega. O sea, yo cada temporada escuchando a Pat Benatar, escuchando a otras canciones que me encantan, ¿no? Iba yo cantando con la tele todo el tiempo, toda feliz. Y además la música de la serie creo que es una de esas cosas que nos encantan. O sea, que además somos gente que tiene fijaciones, lo hemos dicho antes, porque somos neurodivergentes y artistas. Entonces nos pasa que de repente nos quedamos una semana trabadas, completamente atoradas en una canción, ¿no? Make a deal with gold. Por ejemplo, ¿no? Eso nos ha pasado, pero también con canciones que ni nos sabemos bien y las acabamos haciendo nuestra propia versión. O sea, como la canción que canta el personaje de la temporada 4, que es bien stoner, bien pacheco. Y te atrae en su... Oh, guache guachequen conche. No dice guachi, guachi, cochi, que es guachi, cochi, cochi, ne, can, chay. ¡Ah, sí, 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 yo lo cargué! Es lo mismo. No sabemos qué dice la canción. La tengo descargada, lo oído mil veces, pero en mi cabeza siempre dicen guachi, cochi, cochi, ne, can, chay. Tanto conmigo. Guachi, cochi, cochi, ne, can, chay. Pero bueno, nos encanta, ¿no? Nos encanta la música de Stranger Things. Yo además tengo como... Dejen ustedes la música común o histórica, porque ya es histórico. O sea, ¿alguien se ha puesto a pensar que los ochentas fueron hace cuarenta años? De hecho, creo que lo dije en el video pasado, que dije, hay algo así como de hace cuarenta años. Y luego dije los ochenta... Como si fueran cosas diferentes. Como si fueran cosas diferentes, pero ya van cuarenta años de los ochenta. Así es. Es una locura. Pero bueno, a mí además me gusta muchísimo la música ambiental que tiene. O sea, la música... Y hablaremos de esto, o sea, de mis cosas favoritas de la serie y que se sostuvieron en la primera y la segunda temporada. Fue eso. O sea, fue ciertas tonadas que ponían como una identidad en las emociones que nos querían transmitir, ¿no? Que además tiene que ver también la música con esta ambientación del género como miedo. Por eso es que nos gusta, ¿no? Porque es una serie de misterio, de miedo, de ciencia ficción. Y que la primera y la segunda temporada lo tenían muy bien con la música y todo. Y luego llegamos a la tercera temporada y Yuku y yo estábamos así como de... Esto se convirtió en comedia, no sé en qué momento. No es que no me guste la comedia. O sea, tiene esos puntos buenos. Y tampoco es como que desencaje tanto, teniendo en cuenta que también en la primera había comedia. Pero no era tan exacerbada como en la tercera. En la tercera ya las criaturas pasan a un cuarto plano. Y bueno, y turn around, look at what you see. Ni siquiera sé tampoco qué dice esa. Let's turn on the chin around. Bueno, claramente él tampoco sabe cómo va la canción. Pero bueno, el chiste es... Pero bueno, el chiste es que de repente ya era todo comedia, ¿no? No en todo, pero una buena parte se perdieron como estas ambientaciones que había con los colores, con las escenografías, con las criaturas, con otras cosas que invitaban al miedo. Y que en la temporada 3 de pronto fue como... Pues están noviando, este... No sé, o sea, era otra cosa. Puede ser divertida y tal, pero yo quería terror. Ufo, ¿a ti qué es lo que más te gustó de la serie? Bueno, nada más retomando tantito lo de la ambientación. Creo que es un sentimiento natural de todas las humanas tener como una nostalgia y pensar que todo el pasado fue mejor. Pero creo que más que nada es la puesta en escena como de los mejores momentos, las mejores ropas, las mejores revisiones de cosas. Como lo mejor de todo de los 80 y romantizarlo y ponerlo como en un cartel grande. Como lo puede ser la temporada 3 en la cual están sobre el mall, hablan mucho de las canciones, de lo que hay, que la Coca-Cola, que no sé qué. Y entonces es como bombardearte con todo lo que, entre comillas, estuvo bien de esa época. Y olvidando, por ejemplo, en la temporada 2, que también existía mucho esto, también en algunas películas, como la decadencia de la ciudad y las drogas y la gente en la calle en grandes ciudades, que es un problema que hasta ahora solo ha crecido, pero que se retomaba más. Y entonces no aparece tanto o solo aparece cuando se necesita hablar de algo que es como un poco más oscuro, pero ni siquiera tanto. Porque entonces las pandillas es, oh, mira, somos una pandilla, somos geniales, no sé qué, y nos vestimos así y nos vemos punks y no sé qué. Pero como que no te quiere mostrar todas las costuras de una época que también tuvo sus momentos muy, muy turbios, muy malos y muy horribles. Pero sí creo que sí hay un poco de algo, o sea, que te muestran un poco de esto que dice Ufo, pero como que no hay una profundidad de análisis. Yo sé que es una serie de ficción, ¿no? Pero en muchas series de ficción sí hay esta profundidad que te muestran, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se están manifestando afuera de las oficinas del mayor, ¿cómo se dice eso en español? ¿Presidente? No, no es presidente. ¿Cómo se llama? Uf, ¿qué es como? Bueno, la persona que dirige la ciudad, ¿no? Y que la gente se está quejando porque ha perdido sus trabajos por culpa de la plaza comercial, ¿no? Que eso me parece que es súper interesante. Pero bueno, o sea, con excepción de eso, creo que muy pocas veces se llegan a tocar estos temas o se hace, pero no se hace como de tal manera que se llegue a molestar al público conservador, ¿no? De hecho, creo que es muy cagada el papel, el rol que juegan la mamá y el papá de Mike y de Nancy. O sea, como es la gente tonta. Tonta, tonta que se creen los cuentos de sus hijes, que se creen las mentiras, que... ¿Cómo nos puede traicionar si es nuestro gobierno? Exacto, esa frase es épica, es épica, es maravillosa, ¿no? Y yo siento mucha pena por la mamá... Tengo una cordial. Por la mamá que se llama Karen, ¿no? Porque ella está así de hijes, hijes, no, o sea, cuéntenme, pueden confiar en mí y tal. Y pues total que solamente cuando despiden... Ah, claro, a Nancy, por un asunto de misoginia. Mira, bueno, ahí está, o sea, sí se retratan varias cosas. De hecho, esa es parte del por qué no es una serie que me incomoda, ¿no? O sea, creo que tiene el valor para poder decir... Hay ciertos valores de su época o normativa de su época, que incluso hoy en día seguimos sufriendo, ¿no? Pero que podemos dialogar al respecto. Y que me pareció muy interesante esa parte, ¿no? O sea, no solo eso, sino cuando la despiden, ya sé que despidan también a su compañero, a... Jonathan. A Jonathan. Y entonces, ella le dice a él, pero a ti es muy fácil porque tienes todo resuelto y este... Y nomás bien, él le dice a ella, ¿no? Yo no tengo otro trabajo, o sea... Ajá, o sea, yo te voy a hacer. Y también esa parte me encantó porque es claro, o sea, es la clase clásica de pobre, niña rica, ¿no? O sea, es la que tiene todo resuelto en la vida. Pero bueno, eso es, por ejemplo, un tema interesante. Hay otros que creo que dejan así como completamente sin ser visto, ¿no? Que como que por ahí nos lo sospechamos, pero no lo sabemos. Como que por ahí tenemos esta sospecha de que quizás... Este... Will. Quizás Will. No, 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 no. Que quizás Will tenga una tendencia queer, pero no sabemos, quizás nos entraremos en la temporada 5, pero por ejemplo, eso pues es algo que no se toca, no se toca tampoco el asunto de la salud mental, que creo que es muy importante. Más para las situaciones que han vivido y que se supone que, o sea, porque tampoco es como que agarrar y meter algo a la fuerza que no cuadra, pero es que tampoco es como algo tan exagerado teniendo en cuenta que entre temporadas intentan mantener como el cuidado de ellas mismas y mantenerse bien. Por ejemplo, The Willian en la segunda temporada que lo intentan cuidar como en cuestión de salud física, pero como que se pudo haber revisado más su salud mental en ese aspecto. También con Hopper, porque él tiene todo este pasado en el cual cree que está como maldito y que se pudo haber retomado en algún punto. O sea, tuvo oportunidades y pudo haber corrido, pero caminó. Está bien que camine, pero pudo haber corrido. Espera, espera. Pero aquí hay un punto mucho más importante que eso. O sea, deja tú que a Will lo poseyeron o lo que sea. O sea, está muy, muy feo, pero bueno. Pero la pobre Winona. La pobre Winona no para de sufrir. O sea, la señora Bayer. O sea, ya enterró a un hijo a dos intereses románticos en la serie, ¿no? Y sigue como, nadie habla de eso. O sea, creo que esa es una parte también que yo entiendo que es una serie de ficción, insisto, ¿no? Pero, o sea, como para poder sostener también la narrativa de los personajes, sería importante cuestionar qué onda con qué está pasando en la mente de esa mujer, ¿no? O sea, ya desarmó su casa. Ya regresó el exesposo a quererse ver cómo saca dinero de la muerte de su hijo, ¿no? Y luego lo corres porque es un hijo de la... del chingado, pero bueno, lo que sea. Y se va, desaparece de nuevo, ¿no? O sea, como que son muchas cosas pasando ahí, nada más allí, ¿no? Como para que no... Y luego, a ver, o sea, la salud mental de Nancy. O sea, Nancy trae ahí un asunto de la culpa de mi amiga desaparece y muere la noche en que yo me voy a echar la pasión con este otro muchacho, ¿no? Y luego todo lo que implica el resto de ese tiempo, las temporadas de podemos o no podemos hablar de esto, hablamos con la familia, hay que mentirle a la familia, de Bárbara. O sea, creo que esa parte es... se debe de haber tocado más. Hacía un muy buen juguito ahí para sacarlo. Bueno, ok. A mí lo que me gusta también es, obviamente, y que ya se nota, es los personajes. Son entrañables, te preocupas por lo que les esté pasando y cuando son malos, son malos, así horribles y les odias y les detestas. O sea, como que son muy efectivos para el papel que les toca desempeñar. Y entonces, este... ninguno pasa completamente desapercibido o te sientes mal o le entiendes en algún punto de la historia. Entonces, tienes, obviamente, al grupo principal con Max, con Eleven, con Lucas, con Dustin, con Mike y con Will. ¿Eh? ¡Woo! Este... porque se supone que estarían cargando como todo el peso porque son como el grupo principal y les más son como los adultos o los adolescentes que tienen que hacer un poco. Pero quienes se enteran de todo y de primera mano tendría que ser ese grupo y creo que... Yo no siento que no sean principales los demás, ni creo que sea el grupo central. Yo creo que todas las historias son... tienen más o menos su misma... su mismo balance. ¿Ustedes qué opinan? Es que yo creo que a pesar de todo, por ejemplo, si acaso le dan... Es que es raro porque esto también tiene que ver con el transcurso de las temporadas. En cada temporada se forman equipos y grupos que van haciendo ciertas... este... ciertas actividades. Algunas son de búsqueda, algunas son de introspección, algunas son como de viajes, como de... como de misiones. Es como dividir un equipo ya que hagan diferentes cosas y conforme pasan las temporadas se dividen esos equipos y hacen otras cosas. Entonces, por ejemplo, las veces en las que a Winona le toca hacer investigación son increíbles. Pero cuando le toca hacer como otra cosa en la cual no está en su fuerte, como que no siento como que esté tan... tan bien, por así decirlo. Por ejemplo, la temporada 3 en la que el equipo de Winona con Hopper, con Alexi y con el otro, el Murray... Tienen que sacar como entrar a este lugar que está debajo del mall y desactivar la puerta y todo eso. No se siente tan bien como ella intentando contactarse con Will o ella investigando lo que Will intenta dibujar en todos estos garabatos. Y así pasa con muchos otros personajes que en algunas temporadas les toca como un papel muy bueno en el cual se desarrollan bien. Y otros en los cuales como que quedan un poco en la banquita. O sea, Robin investigando junto con Harrington y con Dustin es como increíble ahí. Pero cuando le toca hacer equipo con Byers, la hermana de Mike, Nancy, como que se siente extraño. Como que no se siente tan su alimento, que sirve para la trama y para que ella explore un poco sobre esas emociones que siente. Como de que no entra bien en contacto con las personas cuando se pone nerviosa y demás. Pero pues eso, entonces genera como muchos altibajos de algunos personajes. Y hay unos que siempre, siempre se lucen, por así decirlo. Como podría ser un poco el caso de Hopper, que siempre lo intentan retratar porque es como... ¡Ajá! Lo intentan retratar como casi, ya no como un super policía o un policía un poco más inteligente. Sino como ya un superhéroe. O sea, de repente agarra y sin tocarse el corazón le dispara a 20 rusos así con una mano mientras está enojado. Este, cuando entran ahí al túnel y de repente pelea con una espada contra el demogorgon y se lo chinga puño limpio porque un ejército de comunistas en una prisión con armas de fuego no pudieron. Pero él con una espada lo corta como si fuera de papel al desgraciado. Claro, pero es que esa es la narrativa gringa de siempre, que por eso esa es la parte que a mí no me gustó de la serie, ¿no? O sea, la tolero. Pero esta narrativa de que tiene que ser un hombre super poderoso, que puede con todo, que es el policía. O sea, hay una apología de la violencia, ¿no? Claramente. O sea, sobre todo en un país donde tiene el índice más alto global de brutalidad policiaca y racismo. Hacer una serie que se encarga de, vamos a hacer que queden bien los policías, pues es como, o sea, ¿qué te digo, no? Pero de eso va el discurso gringo. O sea, la mayoría de las películas gringas tienen una fuerza armada que es también super imponente y que resuelve todo, ¿no? O sea, no sé cuántas veces los gringos creen que nos han salvado al planeta con su fuerza militar. O sea, es parte de esa narrativa que tiene en Patriotera, que es muy molesta, muy, muy molesta. Porque además estoy segura que no soy la única que la ve y dice... O sea, creo que toda la gente en todo el planeta la vio así con cara de... Palomira. Bueno, algo más que yo quiero decir sobre los personajes antes de que pasemos a la parte de los monstruos que nos han gustado bastante es que creo que otro antivalor que veo muy reflejado durante todas las temporadas es la gordofobia. O sea, los hombres en la serie pueden ser de cuerpos más o menos grandes, pueden ser hombres gordos y está bien. Pero las mujeres de la serie, todas son mujeres, son flaquísimas. O sea, ni siquiera un flaco que pudiéramos decir flaco, musculoso, sano. No porque las mujeres flacas no puedan ser sanas, ¿no? Pero se está promoviendo esta idea de cómo tiene que ser el cuerpo femenino. O sea, con excepción de... O sea, con excepción de Bárbara, que literalmente la vimos dos episodios... Y la mamá de Dustin. Y la mamá de Dustin, ¿no? O sea, no vemos en realidad a otras mujeres que puedan ser protagonistas y que tengan un cuerpo no normativo, ¿no? No forzado a mirarse bajo esta óptica sexista, ¿no? Y que tiene que ser espiriflautica de flacas. Entonces, también eso es algo que a mí la serie me quedó a deber un montón, ¿no? Sobre todo porque las series actuales ya tienen personajes de cuerpos normales. O sea, de todos los tamaños, ¿no? Entonces, la idea de que todas son flacas, que ninguna es chichona, la mascadera no es 11, o sea, no manchen sus vidas, ¿no? O sea, es como... A mí esa parte me molestó bastante, ¿no? Son ese tipo de cosas que creo que son muy evidentes cuando quienes escriben y dirigen son hombres, que vemos siempre esas cosas también pasar en las series, en las narrativas en general. Y bueno, eso obviamente es algo que no me gustó. Y que no dudo que intenten mostrar algún otro mensaje diferente a ese, pero es que al final son personas que no han vivido esas violencias. Entonces, no van a expresarlas o a verlo completamente, sino que para ellos va a ser como parte de la normalidad. Pues es que así es. Yo no estaría muy segura de que no las hayan vivido. O sea, creo que absolutamente toda la gente reproduce gordofobia. Incluso las personas delgadas que nunca les han llamado gordas. O sea, creo que toda la gente reproduce y sufre gordofobia y porque esa es la razón por la cual la gente cree que está mal engordada o que no es saludable, lo cual por supuesto es falso, ¿no? Entonces creo que más bien es un problema cultural y político, por supuesto, de control sobre los cuerpos de las mujeres. Pero lo digo porque podría haber estado en la serie que fuera un problema, pero que se mencionara como un problema. Por ejemplo, como toda la situación de Nancy en el periódico, en el cual la discriminan, es horrible y es feo, pero tú lo ves y sabes y la serie es consciente de que esto está mal y esto está feo. Entonces creo que pudo haber existido algo similar con algunos otros elementos. Ojalá. Es que creo que ese tipo de cosas no suceden muchas veces en las series pues porque la mayoría de la audiencia conservadora pues decide que ya no quiere ver la serie, ¿no? Y además, o sea, creo que algo muy importante es el target de la serie. O sea, no es solamente gente joven, no son solamente de Millennial, Zeta, ¿no? Sino que se está pensando la serie pues para toda esa muchachada que ahora son papás y mamás, que fueron niñes en los 70s y que entonces pretenden ver la serie con sus hijes, como pasa con mi hermana y con sus hijes adolescentes, ¿no? Entonces entiendo que, o sea, hay temas que a lo mejor para una población un poco mayor puede que les moleste. Obviamente no es una generalidad, ¿no? O sea, puede que sea distinto para algunas personas. Pero bueno, bien sabemos también que generacionalmente pues hay ciertos antivalores que persisten muy fuerte, ¿no? Entonces eso, o sea, yo creo que más bien es que les dio miedo hablar del tema. Porque creo que ni siquiera es que todas las series tengan que hablar del tema. O sea, no tienen que problematizarlo. Solamente no pongas mujeres placas. O sea, pon mujeres normales, todos los tamaños, ¿no? Bueno, monstruos. Los antagonistas. Los antagonistas. Porque en este caso todos son hombres y monstruos. Entonces vamos a empezar obviamente con los monstruos que son las criaturas sobrenaturales en este caso. Y obviamente el más reconocible que es el de Mugorgon, es el de la primera, el que todos han visto, que está muy bien, increíble y demás. En este caso lo toman un poco como una criatura animal. Como algo que se alimenta, que tiene como sus debilidades, sus costumbres, sus cosas en general. Si acaso tengo un problema con que después en la serie intentan reescribir toda esta animalidad para transformarla en otro tipo de animalidad diferente. Porque en la primera, el de Mugorgon es más como un carroñero. Si huele sangre, va por ella y lo come. No mata directamente a alguien. Pero luego en la cuarta, ah, no, es que es para que se divierta porque necesita jugar con su comida, que si no come porque es un depredador. Y así como de, ¿de dónde sacaste esto? Dijiste lo contrario en las otras temporadas. Entonces eso estuvo ahí como medio raro. Pero me agrada que es, en la primera temporada, es una criatura. No tiene enemigos, no tiene un plan, no tiene nada. Simplemente es una criatura que su naturaleza es destruir a personas débiles o que han tenido una herida o que han estado como en una situación. Y aún así es una criatura muy fuerte con la cual tienen que enfrentarse, tanto las niñas como las adultes. Pero en espacios en los cuales siempre tienen desventaja, ¿cómo se llama? La humanidad. Y está bien por esa parte. Y en la segunda parte tenemos como el Mind Flayer, que ya es un poco como criatura lovecraftiana, combinada con este concepto del Hype Mind, como de Mente Colmena. Y está bien, pero también siento que es como una criatura que ya tiene como, oh, dominación del mundo. Como esta escalera de, en la primera película tienes que salvar tu pueblo, en la segunda tienes que salvar el mundo porque nos va a invadir. Entonces es como, como que de repente fue un crecimiento muy, muy grande, pero siento que está bien. O sea, tampoco está así como. ¡Yo lo amo! Me encanta cómo se ve. O sea, esta idea de que es como una especie de araña, tronco de madera, humo, sombra gigante. ¡Gigante! Me encanta, me encanta además todo este asunto de que Will lo ve, lo dibuja, de que aparece en la grabación, que Miss Byers, ¿no? Bueno, Miss Byers, no sé si es Miss o Missy. No importa. Y que, bueno, la Winona, ¿no? Que también lo dibuja. O sea, como todo este sentido de cómo empiezan a dibujar todo. El dibujo juega un papel muy interesante en toda la serie, ¿no? O sea, no solamente Will, sino también como estas veces en las que ya es Max, quien también está teniendo estas como visiones y las dibuja. O sea, creo que esa parte a mí me ha gustado bastante. A mí sí me ha gustado un montón, ¿no? El Manfred. Y creo que para mí, mi favorito de todos los monstruos, que ya estoy metiendo desorden, pero es el Demobat. No sé cómo se llame, pero si hay Demogorgons y hay Demodogs, está el Demobat. O sea, este murciélago gigante que te chupa, te reacciona y se alimenta de ti mientras todavía estás vive. Lo amo. Es que agarra esto de que te ahorca uno. Con la cola. Y los otros también, mientras agarran y los chiquitos empiezan a comer las costillas. Es como la manera más dolorosa de que te maten. Seguramente. O sea, el Demogorgon te da un zarpazo y fuiste. El Manflayer te lanza los Demodogs o te controla mentalmente y fuiste. Pero esto de que te agarren y te coman aquí en los costaditos, ¿no? A mí me gustó mucho, además. Creo que, o sea, estuvo bien pensado cómo representar en pantalla a un monstruo volador, que es una mezcla, obviamente, animal, ¿no? Que identificamos como que pudiera ser un murciélago o una murciélaga. Y este volar que tienen así como de manadita, me encanta. O sea, me parece que es maravilloso. O sea, obviamente es muy triste que están persiguiendo al pobre de... ¿Cómo se llama el que se mueve? Eddie. Es muy triste que están persiguiendo al pobre de Eddie y tal. Y en ese último episodio yo quise llorar 80 veces cada vez que lo veo. Que además, o sea, también estoy peleada con el último episodio. O sea, para mí hubieran hecho otro episodio. O sea, ¿por qué hicieron un episodio película? O sea, no. Es que si lo hubieran dividido en dos, un episodio completo sería puro epílogo. No, yo creo que sí se podría haber hecho. Como escritora, creo que sí se podría haber hecho. Se pudo haber planeado mejor ese guión. Mira, dividieronlo en tres, tal vez. O sea, pero es que yo sé que a mucha gente puede que le encanta la idea de que es como tener toda la tensión en un solo espacio. Que te lo tienes que echar de golpe y tal. Pero a ver, o sea, para la gente como yo. Que no podemos ver tanto tiempo seguido de pantalla. Porque tengo TDAH y porque me voy a dormir a las nueve y media de la noche. Y normalmente los vemos de noche. O sea, y ustedes se decían, ¿a qué hora, poli? Se apena se empezó la noche. Bueno, nos empezamos a ver a las ocho. ¿Ya? O sea, pero para mí echarme ese episodio... Lo vimos en tres partes. O sea, no. Y la última fue ya yo con café. Bueno, con café descafeinado. Porque tampoco tomo café. Pero, o sea, yo así de voy a estar despierta. Voy a estar despierta. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que hagan esos episodios exigiantes. Ya me quejé. Puedes continuar con los mocos. Perfecto. Los de Modox también siento que fue una buena incorporación. Aunque aquí empieza a haber como varios elementos que después van a intentar hacer como lo pensamos desde el principio. Pero que realmente no fue así. Sí, pero tenían que unirlo y en la última temporada se ve que le echaron así como un litro de pegamento a toda la historia. Y quisieron agarrar y decir desde el inicio que todo estaba bien planeado. Fue betún. O sea, había una capa ya hecha de la primera temporada. Betún. Y luego arriba le pones la siguiente temporada. Se rompió un poco. Betún. Nadie lo va a ver. Ajá. La siguiente capa de pastel. Y ya en el cuarto piso, obviamente, ya la parte de abajo se está... Merengue, para que no se vea. Pero bueno, tiene una debilidad muy grande el Mind Flayer. Que es el propio... La propia fuerza está que tiene de que todo está conectado. Pero al mismo tiempo está en un mundo que apenas se está explorando. Él es muy fuerte en el Upside Down o en el otro lado en el mundo que se dice en español. No sé, porque nosotros vimos la serie en inglés las tres veces. Entonces, hay varios nombres que no sabemos cómo se tradujeron. El otro lado. El lado por abajo. Este... Bueno, ahí es muy fuerte porque cualquier cosa que pisas, órale, te cae todo. Pero aquí apenas se está desarrollando. Entonces, todo el dolor que puedas sentir en alguna parte, pues obviamente va a afectar a todas las partes. Y no le va a dar chance como de poder responder adecuadamente ante los golpes y ante las cosas. Pero bueno, sigue siendo una criatura muy buena y muy interesante. Igual, me gusta que a Will le hayan dado esta... Como ser ya el medium de toda... Del equipo. Y entonces, es que está pasando aquí algo. Y... Ay, mi cuello. Entonces... Bueno, aunque yo siento que lo sobreexplotaron. O sea, esto de que hay una cantidad de escenas de Will haciendo... Ay... Que es como... Ya no mames. O sea, es como... Algo está pasando. ¿Me recuerda? ¿Espa de hermano? No. Me recuerda a una anécdota que tenemos de cuando nos casamos la primera vez. Y estaba este señor que decía... Me llegan unas palabras... Ay, nada más. Así. Es como... Ay, siento que me llaman del otro lado. Y pues no me gustó tanto ese recurso. A mí me gustó. Igual y tal vez que se usara para momentos más específicos. Pero... Igual y no lo del cuello. O sea, simplemente agarrar y decir... Este... Creo que esto está así. O sea, no que sea siempre el mismo. Pero bueno. El punto es que me gustó que tuviera a Will como esa parte. Y ya no fuera el desaparecido. Pero aún así como que... Ya para la tercera temporada sí se siente como que Will estuvo muy separado mucho tiempo. Pero bueno. La tercera. Mind Flayer. Regresa. Esta vez es personal. Este... No me gusta ser una sombra. Quiero carnita. Y siento que copian un poco. Bueno, no copian. Se inspiran un poco. En The Thing. La de John Carpenter. En la cual hay una criatura que... Este... Este... Su... Su materia prima son los cuerpos humanos. Los destruye. Y con estos huesos se arma una casita y un cuerpo y una forma nueva a partir de nosotros. Y que nosotros seamos como el contenedor de su inmensidad en este planeta porque tenemos sol y a ellos no les gusta el sol. Siento que es muy muy buena idea de hecho. Pero curiosamente siento que también es en la temporada en la cual se abandona un poco toda esta sensación de misterio y de... De... De algo tan peligroso. De hecho pueden ver la paleta de colores que tienen en la primera temporada. Muy oscura con azules. La segunda muy oscura con rojos. Y en la tercera todo es brillante. Todo es... Está iluminadísimo. Sí. Algo pasó ahí con quien estaba dirigiendo... No solo escenografía sino en general ¿no? Como la imagen porque incluso... O sea no solo lo que Uffe está diciendo sino incluso hasta los créditos son diferentes. Los créditos de la tercera temporada son los únicos que en los títulos, en las letras al final. Tienen como un coloreado, como un borde de coloritos. Que a veces es azul a veces es rojo. Afortunadamente lo quitaron ya para la puerta de nuevo. Pero son ese tipo de cosas que ustedes están diciendo ¡Ay Poli! Pero es que estás viendo demasiados detalles. ¡Claro que sí! Por supuesto. Pues para eso estamos haciendo análisis. Pero bueno, el punto más bien es que son esas cosas que dan estas pistas de que el equipo fue cambiando. O sea hubo cosas que fueron muy diferentes en ciertas temporadas y que no se suscribieron. Como esto que digo de la música. O sea, hay unas músicas como muy específicas de cuando está como pasando algo tenebroso. Que está a punto de decirte que hay algo que te va a dar un montón de miedo ¿no? Y que esa música se replicaba en la temporada 1, en la temporada 2, en la 3 ya no. En la cuarta volvió ¿no? Entonces también esa parte siento que ahí hubo algo en la dirección, no sé, fue diferente. Porque creo que, o sea, por ejemplo, los primeros episodios en la primera temporada no solamente fueron dirigidos por los Duffer Brothers, sino que también hubo por ahí otra gente que lo metió mano, ¿no? Pero se veía completito ¿no? O sea, como que tenía coherencia. En la 3 no sé qué pasó. O sea, en todos los sentidos no sé qué pasó allí. Este, todo su ejército zombie de gente. Este, creo que también agrega como un tono como de, también no sé si es película ochentera o era de otras épocas en las cuales había como varias películas de gente conectada entre sí. Y que era todo el pueblo, era el enemigo y que estaban controladas por algo más y entonces funcionaba de esa manera. Y siento que estaba todo bien en ese aspecto, como en la hora de trazar cómo hacemos que regrese esta criatura. Pero a la hora de ejecutarlo no se siente tan así. O sea, se siente como un poco más disperso. Y aparte recaen en esta temporada, más que en otras, que el enemigo es un poco más humano. En este caso, los comunistas. Porque, pues, la época, supongo. Y que tienen una base secreta debajo del mall, creando la puerta y entonces ahora ellos sí son los malos malos. Y no antes que era el propio gobierno. Como que siento que también quisieron girar un poco en esa parte. Degna, rápida. Yo sé que dije que me gustaba como lo más la animalidad. Pero también Becknam me gusta mucho. Este se ve más inspirado en Freddy Krueger. De hecho, aparece el actor de Freddy Krueger ahí como el papá de Becknam. Muy buen toque. Ajá. Y siento que es mucho más refinado que Freddy Krueger. Freddy Krueger era como, no sé, como un poco tosco. Pero este, a la hora de, oh, es que yo estoy planeando todo esto porque viví esto. Y, este, me relaciono con depredadores. Y que, este. Los araños. Y que tengo un plan de venganza. O sea, no lo hago para divertirme. Sino yo quiero un objetivo. Y ese objetivo es que el mundo sea de esta manera y de esta otra manera. Y como tener un plan más previsto. Tener una relación directa con Eleven como de tu enemiga. Por esto la quieres matar. No por cualquier otra cosa. No porque se cruce en tu camino. Sino porque es una enemiga tuya. Creo que le agrega muchísimo. Lastimosamente también, este, para el Demogorgon. Aquí es donde como que se reescribe un poco de su historia. Un poco de su diseño. Y de repente está mamadísimo. O sea, en la primera peleó contra Jonathan, contra Nancy. Y le echaron fuego. Casi lo matan ahí. Lo despanzurran. Y de repente en esta puede contra un ejército dándole con metralletas. Y, este, ¿cómo se llama? Destruye toda la prisión. Y es así súper fuerte. Le lanzan fuego. Y le vale. Y sigue peleando. Y es como, ¿desde cuándo es tan fuerte esta cosa? Y sé que está en Rusia. Tiene más frío y más fuerza, lo que sea. Pero es demasiado. Es una distancia muy grande. Si hubieran peleado Jonathan y Nancy contra esa cosa. O sea, ya hubiera sido ahí. Hubiera acabado este Stranger Things temporada 1. Ya. Bueno, ya. Para acabar. Tus tres personajes favoritos y tus tres personajes que más detestas. Ok. Tres personajes que más detesto. Obviamente, el primero va a ser el Papa. Porque lo detesto. Pero sé por qué está ahí. O sea, se siente como que sí es el verdadero monstruo. La humanidad. El no querer aceptar como que has cometido un error. Creer que solo tu camino es el bueno. Pasar encima de todos. Segundo. Billy. Porque era un cretino. O sea, si no tuviera de todos modos que se le hubiera metido un demonio del otro lugar. Es un psicópata que hay que tener cuidado y que igual hubiera matado a alguien. Este, y tercero, es el tipo que está trabajando en el periódico con Nancy, que se parece un poco a Donald Trump. Y de hecho, su actitud como que me hace pensar que así era Donald Trump en su juventud o algo así. Y que nada más la está bulleando y se ríe y demás. Imagínense, le gana al militar este que empezó a seguir su búsqueda de asesina. Bueno, yo, mis tres favoritos son Nancy, la señora Byers. Y yo creo que sería, es que es como micho y micho entre Max y Eleven. O sea, me gusta el hecho de que Eleven sea un personaje tan fuerte, ¿no? En tantos sentidos. O sea, no solamente físicamente. Pero al mismo tiempo, no me encanta su personaje, ¿no? En cambio, el personaje y la actuación de la actriz que hace a Max me parece magistral. O sea, es súper emotivo en todos los sentidos. Desde cuando se enoja, cuando está triste, cuando está tratando de estar en modo que nadie sepa lo que siento, ¿no? Que nadie sepa a mí sufrir. Así. O sea, me encanta, me encanta su personaje. Entonces, creo que me iría más por Max. Y los que menos me gustan, pues obviamente es Papa, que lo detesto. Así, con odio, Jarocho. Está también, por supuesto... ¡Ay! ¡Billy! ¡Billy! O sea, era una cosa así de... ¡Ya! O sea, multiplícate por Sara Wey. Y sería difícil elegir otro. O sea, porque creo que... Obviamente uno me cae mal, ¿no? Pero también es como que entiendes que es el villano. O sea, tiene que ser así. No sé, como que está difícil encontrar a alguien que también me caiga mal. Ahí, o sea, hubo varios personajes que no me gustaban, ¿no? Pero bueno, creo que no podría tener así como elegir a otro. ¿Tú quieres decir cuáles son tus tres favoritos? Sí. Max, por lo que ya dijiste, es increíble. ¡Winona! Es espectacular. Yo sí dije a Winona también, ¿verdad? No. Sí dije a las señoras Myers. Ah, sí. Como investigadora y como ya cerebro así que se le derrama. O sea, no me estás poniendo nada de atención a lo que digo. Y yo tampoco me estoy poniendo nada de atención a lo que yo digo. Porque no podemos que diga. Es que según yo no la habías comentado. Sí, claro que sí. Winona, Max. Y luego dije que... Espérate. ¿Qué dije? Ah, Nancy, Winona y empatadas tengo a Max. ¡Oh, sí! Es que... Bueno, ya. Tercero favorito. El personaje de Nancy me encanta. O sea, siento que... Esto, siempre le decía a Ufo. Esta carita que tiene siempre de... ¡Oh, sufro! Estoy una bebé que sufre hasta cuando estoy borracha. Y yo... ¡Oh, shit! Como bebé que sufre. Me encanta. Me gusta un montón su personaje. Se me hace como... Como la clásica media tontorrona. Pero que es muy valiente. Y está tratando de ponerse ahí afuera a pesar de todo, ¿no? Y este asunto de que ya, de repente Nancy es así, Robocop. ¿No? O sea, ya, de repente ella es así a full. Este, la heroína también fue como... ¡Wow! Este, yo no por su... Tanto por su participación, sino que me gusta. Este, como es, como se expresa y demás, es Robin. No sé por qué, pero es tan cagada. Me gusta. Y ya. Yo creo que es porque es la hija de... ¿Cómo se llama? De, este... Uma Thurman. Porque el instante en el que salió, Ufo, es la hija de Uma Thurman. Y así de... Uma Thurman, para quienes no conozcan. ¡Ay, todo el mundo sabe quién es Uma Thurman! Kill Bill. Bueno, si alguien no sabía, nos dice en los comentarios para que yo me instruya y sepa que no todo el mundo sabe. Ya. Y bueno, ya. O sea, este video ya fue muy largo. Además, creo que mi cámara está así de... ¡Ya, por favor! Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Cuéntenos en los comentarios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Alguna predicción para la quinta temporada? Creo que Will es queer. Y... No sé. Todo va a salir mal en el amorío entre Nancy, Jonathan y... ¿Cómo se llama? Y Harrington. A quien no teníamos en los apuntes y tuvimos que hacer ejercicios de memoria durante un buen rato. Pero bueno, este... ¿Tú tienes predicciones? Pero rápido, fue que este video ya fue muy rápido. ¡Ay, lo siento, lo siento! Este... Además, hace rato me dijo... ¡Ay, no! Hay que hacer el video más corto. Y ahorita ya tenemos como 40 minutos de grabación. Ay, bueno, ya. Este... Sí. Nadie se va a quedar con nadie de ese triángulo. Este... Entre... Entre Harrington, Nancy y Jonathan. Eh... Segunda... Mmm... Se va a morir uno de los personajes principales del club. Seguramente Lucas. No creo. Porque Lucas todavía tiene que pelear por el alma corpórea de Max. No sé, yo creo que simplemente porque es un asunto de racismo. Pero bueno, que sucede normalmente en las series de límite. En fin, que esperamos que les haya gustado. Ustedes díganos cuáles son sus predicciones en sus comentarios de qué va a pasar en la temporada 5. Si ya les surge. Si ya las han vuelto a ver. Si se están preparando para verlas de nuevo poco antes de que salga la siguiente temporada. ¿Qué no les ha gustado de la serie? Vamos a echar por ahí el chisme. Y bueno, pues nada. Esperamos que estén teniendo un muy bonito día. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Hazte para adelante que no te ves del mismo tamaño que yo. Ahí está. Si no estás, te espero que te veas todo así, plato en el clenque y yo. A ver, en clenque, ¿qué seguían? Los monstruos. Ah, ok. Este, ya se me olvidó. ¿Cuáles eran los monstruos? ¿El terminéito ruso? No, ¿cuál otro dijiste tú? ¿Cuál es uno de los que tú dijiste? Bill.